Música Quédate sentada donde estás Hasta el final de la canción Como si nada Piensa que a tu lado hay un control Que puede mal interpretar Ciertas miradas Soy un invitado de ocasión Y no pretendo figurar En tu programa Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de debut Y despedida Voy a contar la historia De un cantante Que entre el público vio A la que fue su amante Y le cantó Sin que nadie supiera Su propia decepción Su larga espera Debo aclarar Que no es la vida mía Que cualquier coincidencia Es pura Pura fantasía Ya me cansé Ya me cansé De ese cariño falso Que hoy me viene a pagar Con un aplauso Quédate sentada Quédate sentada donde estás Que soy el eco Nada más De tu conciencia Soy Como lo fui siempre en tu vida Una noche de debut Y despedida De tu conciencia Que no es la vida Soy un invitado de ocasión Que no pretendo figurar en tu programa Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de debut y despedida Voy a contar la historia de un cantante Que entre el público vio a la que fue su amante Y le cantó sin que nadie supiera Su propia decepción, su larga espera Quiero aclarar que no es la vida mía Que cualquier coincidencia es pura fantasía Ya me cansé de ese cariño falso Que hoy me viene a pagar con un aplauso Quédate sentada donde estás Que soy el eco nada más de tu conciencia Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de debut y despedida Soy como un contrato que se archiva En la noche de debut y despedida Soy como un contrato que se archiva Que soy el eco nada más de tu corazón ¡Gracias!